Hola como están, espero que estén súper súper bien, si ya les ríes y bienvenidos a un nuevo video para este canal. Estaba sacándole muchísimo la vuelta al hacer este video porque no lo quería hacer, tenía miedo de hacerlo. Este reto como ya saben ustedes se trata de comer diariamente con 25 pesos, incluyendo desayuno, comida y cena. Y bueno, yo soy una persona demasiado delgada, muy muy delgada, muy flaca, soy un palo pues, soy un palo así, así estoy. Este dedo soy yo, o sea, así no tengo nada por aquí, nada por allá. Terminé muy regañada por mis papás, mis papás terminaron muy enojados conmigo. Yo soy de las personas que bajo muy rápido de peso, pero es muy difícil subir de peso. No es que esté mal de salud ni nada por el estilo, pero mi metabolismo siempre ha sido así. Yo soy una de las personas que come mucho, 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 mucho y este video no termina nada bien. Pero sin los preámbulos, aquí les dejo qué fue lo que pasó durante esta semana tan, tan, tan rara. Oigan, vinimos muy muy temprano aquí a Walmart para comprar la comida con los 25 pesos. De hecho, aquí ya traigo mis moneditas. Ahorita es súper temprano porque yo la verdad en vacaciones me levanto bastante tarde y termino desayunando como a las 12 de la tarde. Termino comiendo como a las 5 de la tarde y termino cenando como a las 12 de la noche. Pero sí, vamos a ver qué onda. Espero que me alcance pues para bastante con estos 25 pesos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya, ya terminé. Aquí está el ticket. Resulta que el precio de todo fueron 20 con 30 centavos. Y él nada más me cobró 20 pesos. O sea, los 30 centavos me los dio gratis. Así que bueno, fueron 30 centavos, pero esos 30 centavos los voy a dejar para mañana. Eso no fue mi culpa, chicos. Le caí bien al muchacho, no sé. Tal vez miraba mis videos. No, de hecho no creo. En mi casa me puse otra vez esta de pijama porque la verdad es temprano y pues qué floja, la verdad. Para el desayuno tengo esto que de hecho ahorita me lo voy a comer. Ya terminé de desayunar. Vean esto para que me crean. Nada más que un poco de leche. Pues ya es un poquito tarde. Ahorita ya voy a empezar a comer. Elegí la pasta de espagueti. Lo voy a combinar con el puré de tomate y ya los coditos lo dejo para la noche. Como es un paquete bastante grande, solamente voy a hacer la mitad. Para la otra mitad dejarlo para otro día. ¡Suscríbete al canal! Acabo de construir un nuevo suscriptor. ¿Cuánto fue por la pierna? 8 pesos. Ah, para que vean que sí es verdad. ¿Qué fue? Ya aquí tengo los alimentos que compré para el día de hoy. Yo ya tenía como que planeada las cosas que iba a comprar. En el desayuno yo quería comprar yogur para, ya saben, desayunar algo rico y nutritivo. Y está carísima. Está carísima la comida. Las cosas están muy caras. Así que terminé comprando dos plátanos nada más. Quería una manzana verde. Y le pregunté el precio por una sola manzana verde. Y me dijo un muchacho que valía 16 pesos la manzana verde. Y dije, no señores, está muy caro. Me acordé de mes dos plátanos. De todo esto fueron 28 pesos. Recuerden que ayer se me acumularon los 5 pesos que me sobraron. Entonces para ahora tenía 30 pesos. Bueno, lo más caro que compré fue este yogur que costó 9.50. Este lo compré aquí en la tiendita porque en el mercado no había. Y estos dos plátanos que compré, que junto con estos dos tomates, que no sé para qué lo voy a necesitar, fueron 7 pesos. También compré una zanahoria y una papa. Estos fueron 3.50. Y la pierna de pollo fueron 8 pesos. La verdad está súper rico. Todas las comidas que he comido, vaya la redundancia, en este reto la verdad están súper buenas. Oigan, hoy estoy muy feliz. Puse la lámpara para que se vea un poco más, vean esto, para que se vea un poco más chila la iluminación. Hoy voy a comer bien. Hoy me toca pollo con verduras. Traté de hacer las papas, de hecho miren, ya se está cocinando. Traté de hacer las papas como que de esas papas de hot dogs, así como vi un video en donde son las papas normales y ya no, me lo pones a safe y ya, pues sí. Pues intenté hacer ese tipo de papas. Espero que sí salgan, pero ya llevo rato aquí esperando. Aquí están ya las papitas. Realmente se ven bastante bien. Y estoy dorando el pochito para que quede más rico. Se ve bastante bien, ¿verdad? Y ya la agüita. ¡Ay, qué rico! No sé si vale la mantequilla, pues como condimento, pero si no vale, pues ya hice trampa, ni modo. Pues ya, ya voy a cenar mientras edito un videíto. Aquí está la computadora. ¡Buenos días! ¡Ay, cómo están! Oigan, creo que hoy me levanté más tarde de lo normal. Aunque creo que una cosa buena de levantarme tarde es que pues ya no voy a desayunar. Creo que ya son las doce y media. Y obviamente entonces el dinero que tengo para hoy lo voy a gastar para la comida y para la cena. Así que probablemente gaste menos. Pero sí, vamos a ver qué onda, qué es lo que veo. Hoy toca ir a la tiendita que está aquí cerca de mi casa. Compré un paquete de tortillas de harina que aquí dice el precio. De hecho, fueron 5 pesitos, 10 pesos de queso amarillo. Y por último, compré estas rodajas de jamón que fueron también 5 pesos. En total de todo esto gasté 20 pesos. Así que me sobraron 7 pesos para mañana. Vamos muy bien. Hola, oigan, ahorita estoy aquí en la ley comprando lo que voy a necesitar para el día. Tengo 32 pesos como presupuesto porque me sobró un poquito de dinero de ayer. Buenas tardes. ¿La salchicha más barata? ¿Cuál es? ¿Y con dos salchichas cuánto sería? Bueno, me da tres. Es que es para un video que tengo que comprar comida, desayuno y cena con 25 pesos. No, las tres comidas, 25 pesos diarios. Te lo regalo. Para que hagas el reto de los 25 pesos, vale 5.90. Oigan, me quedé dormida un rato y la verdad me estoy sintiendo un poco mal. No sé por qué, tal vez no tiene nada que ver con el reto o algo así. Pero me está doliendo un chorro el estómago. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, no lo quiero decir a mi mamá porque ya sé que me va a decir. Te dije que no hicieras el reto. Hoy, bueno, ya saben ustedes. Pero sí, ya desayuné. Desayuné fruta con yogur de lo que me sobró el otro día. Ay no, espero la verdad ya no sentirme mal. Ayer me dieron como que un poco de dolor en el estómago, pero así súper leve. Y fue como que súper poquito, pero ya ahorita ya me está doliendo demasiado. Ya son las 9 de la noche y yo ahorita, oh y vean estoy súper sudada, qué horror. Y yo ahorita estoy comiendo este delicioso pepino con salchicha o salchicha con pepino. ¿Ustedes cómo le dicen? Esto, la verdad es que voy a aclarar que es una de mis comidas favoritas de la vida. Venga. Hello. Oigan, ya compré el desayuno de hoy. Fueron estos dos huevitos que costaron 5 pesos. No entiendo por qué en las tiendas no te dan ticket. Así que no voy a poder verificarles lo que digo, que lo que digo es verdad. Pero sí fueron 5 pesos. ¿Verdad que fueron 5 pesos? Resulta que les voy a contar algo. No voy a poder terminar el reto, chicos. Hoy empezaba el día 5 de este reto. Y me levanté y me empecé a sentir muchísimo más mal de lo que me sentí ayer. Tenía un dolor en el estómago súper intenso. Me dieron muchísimas ganas de vomitar durante la noche, pero no vomitaba. Fui al doctor. El doctor me dijo que si estaba comiendo bien. Y efectivamente, no. No estoy comiendo bien. Esta semana ha sido muy difícil para mí. Ya que llevo 4 días comiendo 3 veces al día. Y yo estoy acostumbrada a comer esas 3 comidas. Y aparte a comer entre mediodía o entre la noche. Así como que de todo un poco. Y es por eso que mi organismo no aguantó. Y estos 4 días poco a poco me empecé a sentir peor. Sí pensaba grabar para que ustedes me creyeran que voy al doctor y todo eso. Pero pues no. Aparte de que mi mamá está súper furiosa conmigo. Mi papá también está muy enojado conmigo. Al quinto día. O sea, me faltaron 3 días. Solamente hice 4. Imagínense cómo hubiera estado si hubiera terminado la semana. Que sí tenía pensado hacerlo 7 días. Es lo peor del caso. Es lo que como que me da más tristeza. Pero pues no, ni modo. No se preocupen. Ya me estoy sintiendo un poco mejor. Tengo que estar comiendo lo que no comí en esta semana. Pero bueno, ya estoy bien. No se me preocupen. Ya todo está bien. Ya todo está controlado. Les prometo que ya no vuelvo a hacer este tipo de retos. Pero bueno, terminó mal. Me hubiera encantado terminar el reto. Pero pues ya no fue... Bueno, no. Pues no pude. No pude. Lo siento. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Ni modo. Estos tipos de retos no nacieron para mí. ¿Por qué estoy tan francesa? ¿Por qué estoy tan francesa? No. No.